Siempre hablan de federalismo ustedes, ¿cómo se construye un federalismo? Una Argentina federal, ¿cómo se construye? Se construye de la siguiente manera, en lugar de decidir qué hacer en un lugar, que la decisión se salga del lugar. El tema es quién decide, no que decide, quién decide, que decida el lugar, que decida la provincia, que decida la región, que decida la zona. Después el gobierno nacional lo podrá hacer, o el gobierno provincial, pero que decida localmente la decisión de las obras, la decisión de cómo crecer, etc. Usted dijo que después de reunirse con gobernadores se iban a tomar por ahí medidas fuertes o algunas decisiones fuertes. ¿Hubo después de las reuniones con los gobernadores, por ejemplo con Schiaretti? No, no, decisiones fuertes no. Acá uno va tomando decisiones políticas, pero las decisiones son locales. El gobernador Schiaretti, que tiene todo nuestro respeto, ha tomado su decisión, pero muchos intendentes también expresan su decisión de modificar la cuestión nacional, que es lo importante. Lo importante es quién va a ser el nuevo presidente de las argentinas. Lo demás, todo se puede arreglar. Pero primero hay que cambiar el rumbo. ¿Cómo hablamos del sector? No se puede olvidar de los jubilados. Ha dicho que hay que hacer cambios en las políticas con el campo. ¿Qué sostiene usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles serían esas modificaciones, esos cambios que deberían ser frente a las políticas de la ciudad? Bueno, todo lo que significa impulsar la exportación de mayor valor agregado agroindustrial o agroalimentario, es a favor. Nosotros necesitamos los dólares, necesitamos aumentar la exportación. El país llegó a exportar 85 mil millones de dólares, ahora exporta 60 y pico con la gran cosecha. Necesitamos los dólares, por lo tanto, ninguna medida que tomemos en el centro de lo que queremos, que es volver a recuperar el mercado interno y que se mueva la economía que está parada, es en desmedro para nada del sector agropecuario, que es en la Argentina el sector más eficiente del mundo. Al sector le decimos dos cosas, no hay prejuicios, yo voté en contra de 125, estoy acá, y segundo, no queremos sorpresas, no queremos darle sorpresas, queremos conversar las cosas con ellos. ¿Qué advirtieron en la recorrida por porno? Es que hay una lesión muy fuerte de muchísimos intendentes y jefes comunales, y después muchas ganas de escuchar por parte del comercio, de la industria y del agro.